Salmos, capítulo número 19 y el verso 7 y 8 estaremos leyendo en este momento Gloria sea Dios Amén Salmo 19 Salmo 19 versos 7 y 8 en el nombre del Dios trino Padre, Hijo, gracias varón muchas gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice la palabra del Señor en el nombre del Dios trino Padre, Hijo y Espíritu Santo una vez más la ley del Señor es perfecta reanima el alma el testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo los preceptos del Señor son rectos alegran el corazón el mandamiento del Señor es puro da luz a los ojos el Señor añada bendición a nuestras vidas en esta hermosa mañana Gloria a Dios en que estamos ante su trono ante su presencia hablando Gloria de la grandeza de su amor bien mis hermanos hace un tiempo yo predicaba un mensaje en donde pudimos ver alabado sea Dios a través de las escrituras que Jesús es la palabra de Dios amén decimos amén exactamente eso mismo tengo aquí en el principio era el verbo y ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y esta palabra o sea Jesús también es nuestro alimento amén ahorita le conversaba aquí antes de comenzar el servicio Gloria a Dios que yo le dije que traía una porción de eso Gloria sea al Señor en el libro de Juan capítulo 6 verso 35 donde dice Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá ceja más amén entonces nosotros debemos ser entendidos con lo que hablamos con lo que pedimos con lo que cantamos con lo que le decimos al Señor porque si ya lo dijo en su palabra y tú estás pidiendo lo que ya él te dio como estamos haciendo la cosa si él es nuestro alimento y él es la palabra entonces pues coge la palabra y aliméntate o no o no señor dame alimento señor dame sabiduría señor dame dame revelación aquí aquí está todo el Señor dice yo te lo di ya ya está contigo lo que pasa que no no profundizamos a su uso de él a su uso de lo que ya yo puse en tus manos dice la palabra ya tengo que subirme el pelo dice la palabra que él no dejó armas y armas poderosas las armas que nosotros tenemos son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza ¿cuál es fortaleza? esa fortaleza que están en nuestras mentes a veces creemos que esas fortalezas están ahí de parte de otros de que atacándonos no no las fortalezas están en la mente tuya ahí es donde tú tienes que destruir Jesús dice el que viene a mí en su palabra la que acabo de leer nunca tendrá hambre entonces cantamos un coro como dije dame 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 más dame más que te dé más yo di todo yo me entregué por completo ¿qué más tú quieres que yo te dé? que vuelva a morirme por ti varón sierva de Dios usted lo que tiene que hacer es buscar más de Dios buscar el conocimiento la sabia de Dios para que tú entren en este dame más para que tú digas Señor estoy saturada de tu amor gracias papá y a veces carecemos de muchas cosas físicas pero es porque no buscamos al Señor es porque no le estamos dando el todo de nosotros Jesús Jesús no no demanda poquito hermano porque Él no dio poquito Él se entregó por completo zambúllete en el en el en el río de Dios y de tu interior correrán ríos de agua viva y cuando tú comienzas y ese es el mensaje de hoy la palabra de Dios en tu vida cuando tú comienzas a sacar palabra de Dios de adentro de ti gloria sea al Señor cosas comienzan a suceder el que emigre no tendrá ceja más pero no la pasamos gritando porque tengo necesidad de Dios tengo necesidad de ti tengo sed de ti Señor así que tomando este punto de partida en cuenta el tema de esta tarde alimentados con su palabra pudiéramos transferir esa frase alimentados con Jesús aleluya hoy les traigo unas cuantas preguntas unas cuantas respuestas y algunos y algunas sugerencias gloria sea al Señor para que vayamos a lo práctico vayamos a lo real nosotros vuelvo y repito muchas veces estamos pidiendo y pidiendo mucho pero Dios dio y dio mucho y ese mucho se está desperdiciando ese mucho no lo estamos aprovechando el vino para darnos vida y vida en abundancia y no solamente en lo en lo espiritual también en lo en lo secular también en lo secular mi hermano Dios como muchas veces yo le digo algunos mendigos que encuentro en la calle pidiendo y están pidiendo y vengo y le paso un dólar o le paso una ofrenda verdad y le digo Cristo te ama no te quiere a ti así mendigando en la calle él no murió él no murió para que tú mendigar y a ti que no eres un mendigo quizá en la calle pidiendo pero muchas veces estás mendigando en la presencia de Dios Dios no quiere hijos mendigando Dios los hijos de Dios son hijos de Dios amén así que te sientes solo las responsabilidades son muchas son grandes tienes que empezar de cero comenzar de nuevo a mí me dijo el pastor Guillén que lo dije cuando prediqué allá me dijo en una ocasión pastora es posible que a veces camina 10 pies para adelante sube 10 escalones pero sin date cuenta esos 10 escalones estás en el primer escalón de nuevo comienza de nuevo con el mismo espíritu comienza de nuevo que Jesús todavía no ha terminado contigo estás procesándote para llevarte donde te tienes que llevar para que tú des lo que tienes que dar para que tú hagas lo que tienes que hacer tienes incertidumbre es probable que sí es probable que te sientas solo es probable que tengas incertidumbre es probable que las responsabilidades que tengas son muchas la Biblia registra de un hombre que pasó por las mismas circunstancias por las mismas situaciones y fue amado por Dios y ayudado por Dios ni tú ni yo somos diferente a Josué ¿se acuerdan de Josué? Josué su líder Moisés había muerto su líder había desaparecido de repente y toda la responsabilidad cayó sobre Josué y ahora ¿qué hago señor? y ahora ¿dónde voy? como un pueblo rebelde porque aquel pueblo era rebelde ya lo sabe como el hombre de la mula ya lo sabe que sí nosotros somos más rebeldes que aquellos todavía tú sabes por qué nosotros somos más rebeldes y ese es muy buen punto porque Jesucristo vino anduvo entre nosotros hizo lo que tenía que hacer nosotros vimos al Dios del cielo caminar entre nosotros y todavía seguimos dudando tú puedes decir que el pueblo de Israel mira fue rebelde porque vieron el mal rojo hablar abrir pero nosotros vimos a Dios caminando en medio de nosotros y todavía seguimos dudando todavía seguimos haciendo el becerro de oro o no mira como está esto vacío tú pudieras estar aquí lleno de gente porque todavía seguimos adorando el becerro de oro todavía seguimos adorando nuestras vidas más que lo que adoramos a Dios y no me busquen que ya por ahí me fui gloria sea Jesús Josué Josué tenía siete naciones que conquistar treinta y un reyes para vencer cuáles son los ofrecimientos que tú tienes cuáles cuáles son los ofrecimientos que tú tienes cuáles son las dificultades que tú tienes Josué tenía treinta y un reyes que vencer tenía siete naciones gloria a Jesús que conquistar lavado sea Dios la palabra del Señor vaya conmigo al libro de Josué la palabra del Señor gloria a Dios aleluya la palabra de Dios fue aleluya Josué capítulo uno gloria sea al Señor Josué capítulo uno el verso siete al ocho igualmente que el otro anterior uno siete bueno es Dios oiga como dice pero tienes que esforzarte y ser muy valiente con mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés nunca te aparte de ellas ni a la derecha ni a la izquierda y así tendrás éxito en todo lo que emprendas verso ocho procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo a como está escrito en él así hará que prospere tu camino y todo te saldrá bien Dios bendiga a los jóvenes gloria sea al Señor gloria sea a Cristo Jesús bueno es Dios aleluya se me fueron ok ahí están de nuevo una de ellas gloria sea Jesús uno de los problemas de la iglesia de hoy día es que no está convencida de Dios no están convencidos de Dios no creen en Dios perdónenme perdónenme pero no creen en Dios simple y llanamente no creen en Dios dicen que sí Dios dice este pueblo de labios me habla pero su corazón está lejos de mí dicen que sí que aman a Dios pero se ponen todas las excusas habidas y por haber para servir a Dios todas las excusas cualquier pequeñez te impide a ti servirle a Dios como deberías ustedes pueden decirme que yo que yo estoy maniática que yo estoy como fue que me dijeron una vez aquí precisamente no en esta casa pero aquí en República Dominicana estaban como que dicen fanaticada ustedes pueden decirme que yo soy fanática pueden decirme todo lo que ustedes quieran pero yo creo que el Dios del cielo es real y está en mi vida entonces no puedo menos que servirle con mi espíritu con mi alma y con mi cuerpo y si muero en el camino como dijo Esther que muera pero yo voy a servir a Dios gloria sea a Dios Josué Josué en este tiempo en que nadie podía darle seguridad Dios estuvo ahí Dios estuvo ahí en este tiempo en que en que estamos en un tiempo de incertidumbre Dios nos asegura que estará con nosotros verdad que estamos en incertidumbre verdad que ahora mismo no sabemos dónde estamos parados ahora mismo gloria sea su nombre existe el coronavirus y tú no sabes dónde tú vas a conseguir coronavirus y me fui sin embargo Dios dice que está con nosotros que no tengamos miedo pero tenemos miedo eso no quiere decir que no nos protejamos eso está bien porque la Biblia también registra evita el peligro y no te hallarás en él eso lo dije por durante toda la pandemia la gloria sea de Dios Dios bendiga el varón de Dios gloria a Jesús eso lo dijimos por toda la pandemia gloria a Cristo Jesús que nosotros debemos cuidarnos debemos apartarnos pero debemos creerle a Dios en todo tiempo porque él nos asegura que estará con nosotros gloria a Jesús y que nuestros planes y proyectos oiga bien que nuestros planes y proyectos properarán si obedecemos su palabra pero hay que obedecer su palabra y que dijimos en el principio quien es la palabra que es la palabra Jesús eso debemos seguir las instrucciones de Jesús debemos seguir lo que Jesús dijo gloria sea a Dios así que le presento tres puntos tres puntos donde están las libretas donde está la gente que está escribiendo nada más Sandra Sandra una mujer de Dios no por eso no verdad pero llegando tarde imagínate a la puya son directas así que le presento tres puntos con base a lo que leímos en esta tarde base de Josué capítulo uno y nos vamos para la casa punto número uno medita en la palabra no fue eso lo que le dijo señora a Josué yo siempre pregunto yo siempre digo ¿por qué Dios le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente? ¿en qué se tenía que esforzar si Dios iba con él si el que estaba haciendo el trabajo era Dios o no? ustedes creen que aquel pueblo tenía fuerza para destruir todos aquellos reyes que ellos se llevaron por ahí por delante tenían fuerza para pararse alante de ese muro y comenzar a adorar y ese muro venirse abajo ¿verdad que no? ¿quién lo estaba haciendo? pues estaba haciendo Dios y ese es el ejemplo que tú tienes que coger Dios pelea tus batallas Dios derriba tus muros Dios está contigo solamente ¿en qué te tienes que esforzar? medita en la palabra es un ejercicio diario ¿cuántas veces come secularmente hay hay tengo hambre hay hace hambre hay yo vi ayer allá en la piscina un chamaquito que le sirvieron un plato pero un plato hay gorrito y otro y el otro también mira como comemos cuatro cinco veces al día y el espíritu ¿con qué se alimenta? pero mira desfalleciendo con fiebre pálido anda al si se muere o no se muere es que te pesa coger la Biblia es que te hace duro y cuando la coges seguido te va yendo cabeza durmiéndote arriba la Biblia y un cambio estoy diciendo verdad o no estoy diciendo verdad así que meditemos en la palabra del Señor haga un ejercicio busque un texto diariamente y léalo y cuando lees ese texto te haces tres preguntas tres número uno que dice el texto que está diciendo ese texto que es lo que está hablando quizá yo no soy me gusta César que cada vez que lee un salmo dice aquí está diciendo esto y esto y esto y esto ¿verdad que sí? segundo ¿quién fue el destinatario del destinatario del destinatario del texto original ¿a quién se lo enviaron? y tercero ¿qué me dice a mí el texto? hazte esas tres preguntas cuando leas cuando busque algo gloria sea Jesús ¿qué me dice a mí el texto? estas preguntas traerán gloria sea Dios una mayor comprensión del texto y más claridad de lo que Dios me está diciendo a través de su palabra a través de Jesús punto número dos le dije que eran tres puntos que hablábamos habla la palabra habla de Jesús mira habla de Jesús yo quizás no te estoy mandando a predicar porque ya eso es otra cosa para eso te tienes que preparar no puedes salir por ahí a hablar de Jesús ayer yo estaba en el salón y yo al frente se pusieron una gente con un micrófono vino una muchachita así como ella Dios la guarde repartiendo tratado adentro del salón y le dio al peluquero le dio al que estaba sentado en la silla el peluquero le dio a la peluquera le dio a otra muchacha que estaba en un costo y habíamos dos una señora ahí y yo aquí al lado y doña Fiora también estaba ahí y a nosotros tres no nos dio y yo le dije a la señora después yo le dije ¿usted conoce a la muchachita que vino? me dice no digo ¿por qué ella no le dio tratado a usted? me dice yo no sé ni a mí tampoco yo estaba esperando un tratado y si yo hubiera sido en conversa ¿por qué ella a mí no me dio? muchas veces hacemos excepción de personas a veces nosotros mire hermano y eso me ha pasado a veces porque vemos una persona muy bien vestida una persona que parece que está muy cómodo usted sabe que los ricos también tienen un alma que salvar y mucha necesidad de Dios los ricos también lloran así había una novela ¿entiendes? el que ella muchachita hizo allí a sección de personas de ahí a ahí y luego cuando estoy oyendo el predicador mire estaba diciendo cada barbaridad no me critique no estaba diciendo cada barbaridad allá afuera que bendito sea Jesús yo tengo que predicarte a ti para que tú sepas predicar lo que estás diciendo tú no puedes salir por ahí si tú no estás preparado a predicar no me apelen los ojos que sea lo que tú me estás diciendo prepárese prepárese esto es Dios quiere que usted esté documentado de lo que usted está diciendo no se ponga a decir lo que usted no sabe gloria sea al Señor primero estaba diciendo que si el infierno que si el diablo si tú estás hablando la gente no está entendiendo todo eso que si te vas a hacer pastor que si te vas a hacer evangelista pero de qué es lo que está diciendo predique a Jesucristo predique el evangelio no estoy diciendo que si te vas a hacer pastor que si te vas a hacer evangelista que si te van a mandar a matar sitio dime bendito Dios bueno mira ese era otro pero hable la palabra hablar de la palabra gloria sea Jesús dice Josué 1 8 no se apartará de tu boca véalo oiga como lo dice gloria sea Dios Josué 1 8 procura que nunca se aparte oiga como lo dice es el Señor mi hermano el Señor mismo procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley medita en él de día y de noche para que actúes para tú poder actuar conforme a los designios de Dios tú tienes que conocer la palabra de Dios medita medita no se apartará de tu boca no dejes de proclamar la palabra de Dios frente a tus circunstancias yo me recuerdo cuando apareció el coronavirus vaya conmigo a lo que tengan Biblia a mano vaya conmigo al libro de al libro de los salmos salmos capítulo 56 mire como dice cuando comenzó el coronavirus yo dije allá en Nueva York quizá lo dije para acá salmos 56 yo dije busque un versículo que sea contundente que hable a su vida y proclámenlo sobre su vida sobre su casa si es posible escríbalo en el espejo retrovisor de su carro en el espejo del baño en la nevera péguelo donde usted lo vea allá ya todavía está roto ya hace dos años comenzó el virus está roto el pedazo de papel que escribí yo no sé ni quién me lo rompió pero todavía está escrito ahí voy a coger una foto y se lo voy a mandar cuando llegue a Nueva York si no me lo han quitado la gente de allá son medio impío 56.3 pero yo cuando tengo miedo confío en ti y yo proclamé ese verso durante dos años 56.3 pero yo cuando tengo miedo confío en ti los otros días tenía miedo allá en la casa yo sola pero yo no tenía miedo de muertos ni de esas cosas pero tenía porque asaltaron a mi hermano Freddy yo digo estas rejitas que están aquí eso es nada para ese lado y ahí comencé a repetir el salmo el verso pero yo cuando tengo miedo confío en ti eso le va a dar fuerza eso le va a dar energía y Dios ve su fe Dios ve su amor Dios ve que usted confía que usted cree en él porque como le dije ahorita el problema del cristiano de hoy día es que confiesa con la boca que cree pero en su corazón no hay nada de Dios nada gloria sea Jesús quieren a Dios pero quieren que Dios le haga favores pero ellos quieren hacer como le parece así no que siempre haya una palabra de Dios en tu boca cuántas veces tú hablas de Dios en tu día cuántas veces alabas a Dios cuántas veces proclamas a Dios aleluya y punto número 3 vive la palabra eso es lo que dijo ahí Dios a Josué para que actúes para que actúes gloria a Jesús de acuerdo con todo lo que está escrito en este libro vive la palabra a veces pongo no sé si mi hija Claudia estará por ahí en línea escuchándome no lo sé gloria a Jesús a veces la pongo de ejemplo gloria a Jesús porque a pesar de que mucha gente piensa que ella no es cristiana ella da testimonio de cristianismo con su vida hace casi 10 años que se quedó sola se separó de su esposo porque él le fue infierno si me oye va a estar decir mami tú estás desventilando mi vida públicamente y por ahí comenzó su peregrinaje por muchos años hasta que Dios gracias al Señor Dios la liberó de esa opresión y ha aceptado algunos admiradores en su vida pero cuando llegan al punto porque hoy día lo que los hombres buscan y las mujeres también es un momento un pasatiempo pero cuando llegan al punto de la verdad ella dice no hasta ahí yo llego y ahí la dejan porque ella clama que es cristiana y que el cristiano no puede hacer eso pero hoy día los cristianos viven su vida como le parece y cuando yo digo como le parece es en fornicación en adulterio y haciendo malabares por ahí pero la palabra de Dios me dice a mí que actúes conforme a lo que está escrito ¿sí o no mis amados? quizá la palabra en un momento dado se vuelve dura pero es la realidad de Dios para nuestras vidas y para bendecirte y para prosperarte y para que al final pueda darnos lo que tú deseas en tu corazón Jeremías 29 11 gloria sea Jesús vive a Jesús pratica la palabra hazla real hazla tuya la palabra de Dios tiene poder gloria sea Dios de cambiar vidas cuando la obedecemos tenemos autoridad cuando la vivimos tenemos poder usted quiere poder hay muchos cristianos que tienen quieren poder hay muchos cristianos que quieren autoridad pero no conocen la palabra de Dios pero no viven la palabra de Dios amado yo estoy dejándole en el día de hoy un mensaje de hacerse amigo de Dios a través de la palabra de Dios a través de hacer suya la palabra de Dios las órdenes de Dios a Josué fueron mira mira que te mando que te esfuerces y seas valiente gloria en que debo ser valiente coja ese verso verso 8 del capítulo 1 procura que nunca sea parte de tus labios este libro de la ley hazla tuya mi papá mi papá era un hombre bruto llegó al tercer grado pero mi papá conversaba con el presidente de la república así como conversa con un joven como conversa con un cualquiera porque mi papá tenía conocimiento de las escrituras los que conocieron a mi papá pueden dar testimonio de eso mi papá tenía conocimiento de las escrituras tenía conocimiento de Dios gloria sea Jesús aleluya y cuando no leía la palabra se sentía enfermo en un momento dado los lentes se le dañaron a veces andaba con unos lentes rotos por aquí se ponía su lente así como podía pero llegó un momento en que los lentes se desaparecieron y no tenía lente y entonces le dijo al señor señor si tú quieres tú puedes darme los ojos para yo la vista para yo poder leer tu palabra eso es lo único que yo hago y no tengo lente y pues ya tenía día y iba día y venía un día y él sin leer la palabra y un día coge la biblia y abre la biblia y dice oh esta biblia tiene la letra grande y dice ¿quién es esta biblia? dice no porque es la biblia mía el señor le devolvió eso el señor le devolvió la vista gloria sea al señor pero es cuando tú te esfuerzas y tú lees la palabra de Dios aleluya hay grandes hombres de del mundo político que leen la palabra de Dios diariamente y sus vidas son prosperadas y sus caminos son prosperados porque ponen a Dios primero esas son las órdenes de Dios para nosotros que nos esforcemos que nos comprometamos ustedes son un grupito pequeño pero Dios se glorifica en los grupitos pequeños si están comprometidos usted está comprometido con su trabajo secular comprometase con Dios y con su palabra haga su palabra suya la palabra de Dios haga la suya aprenda el vocabulario de Dios viva bendito sea Jesús conforme a lo escrito por Dios que todo lo que Dios tiene para nosotros es bueno la palabra de Dios dice en el libro de Génesis capítulo 1 verso 31 que dio Dios lo que había creado y era bueno no solamente bueno en gran manera era bueno así que todo lo que esto puede aportarnos a nuestras vidas es bueno y nada malo a veces somos egoístas a veces somos mentirosos a veces somos resentidos a veces guardamos dolor rencor y esto nos saca todas esas cosas nos hace ser felices en la vida quieres un matrimonio feliz plántalos sobre Dios quieres una carrera feliz plántalas sobre Dios no viva solitario por ahí sin Dios aún llamándote cristiano vive a Dios sé feliz sé contento Jesús dijo yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Él no vino a hacernos miserables la gente piensa que porque nosotros somos cristianos somos tristes somos aburridos eso no es así yo aprendí a ser feliz plenamente feliz cuando Cristo llegó a mi vida en su totalidad en su totalidad sonría 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 sea feliz pero eso solamente lo sabe dar Dios en este tiempo de incertidumbre en que estamos estamos con el creo en la boca como dicen la gallina creo Dios quiere que nosotros seamos felices pero solamente podemos ser felices si lo tenemos a Él y tenemos su palabra porque de nada nos vale decir que lo tenemos a Él y no tenemos su palabra no conocemos su palabra ¿sabe por qué? porque que el diablo tenemos un enemigo que no se queda callado ni se queda quieto y se la sabe el pastor le dice el día más feliz del mundo es cuando Dios le dice le va a decir al diablo mira cállate y vete para el lago del infierno a donde no vas a volver a molestar ya nunca ¿por qué razón? bueno el día más feliz es cuando estemos con Jesús por la eternidad pero el día que Dios calle al diablo mire porque el diablo no se calla el diablo siempre vive secretando tú sabes lo que dijo fulanito fulanito dijo algo de ti y fulanita aquello ¿entiendes? eso es el diablo poniéndole cosas en su mente suya romanos capítulo 12 verso 1 y 2 dice transformado vuestra mente con la palabra así que si nosotros conocemos la palabra el diablo no nos va ni a molestar porque tú le vas a saber responder eso fue lo que nos enseñó Jesús allá en el desierto cuando el diablo vino y le dijo si tú eres el hijo de Dios mira dile a la piedra que se conviertan en pan mire no hay una cosa que me den más coraje cuando me mandan unos textos que dicen si tú amas a Jesús di amén y yo te tengo que demostrar a ti que yo amo a Jesús sataná cállate cállate apártate de mí yo no tengo que demostrarle nada a nadie Dios sabe cuánto yo lo amo cuando usted conoce a Dios a través de la palabra de Dios no me diga que conoce a Dios si no conoce su palabra porque si no conoce su palabra no conoces a Dios ni eres amigo de Dios ni eres siervo de Dios ok entiendes eso eres siervo de Dios cuando conoce a Dios ahora que dijimos en el principio que era la palabra de Dios Jesús entonces que necesitamos conocer a Jesús gloria sea al Señor le dejo una tarea yo dije el nombre estrella vive la palabra vive la palabra gloria sea a Dios le dije que las órdenes de Dios es que te esfuerces y seas valiente que medite que hable y que obedezca y que obedezca su palabra que actúes esas son las órdenes de Dios y mi tarea es toma un versículo de la Biblia medita frente a la adversidad que tengas la que seas el viejo puede tener una adversidad señalando a César y a Hipólito porque son los más viejos el viejo tiene una adversidad pero los jóvenes tienen otra adversidad ¿sí o no? socoge un versículo y frente a la adversidad que tengas declara la palabra de Dios sobre esa adversidad la que sea declara declara confiando en la palabra del Señor por ejemplo le dije ahorita Salmo 56 vamos a releerlo de nuevo le dije como yo lo hice gloria sea al Señor no 56 3 yes amando sí amén pero pero ahí yo le voy a agregar ahora el verso 4 oiga como dice vamos al 3 pero yo cuando tengo miedo confío en ti oiga como sigue el salmista diciendo por aquí confío en ti mi Dios y alabo tu palabra confío en ti mi Dios y no tengo miedo coja ese no tiene que ser este puede ser un un verso cualquiera y declare esa palabra sobre la adversidad de su vida medite en la palabra de Dios apréndase la palabra de Dios apréndase la de memoria cuando se la aprende de memoria usted la vive más usted la 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 masticala la da para como los rumiantes le da para atrás para adelante hasta que se la aprenda una de las maneras que nosotros decimos allá tú sabes esa no sé cómo se dice esa palabra en español index card la la tarjetita de índice verdad que son como tarjetitas así cuadraditas verdad te coge esa tarjetita y ahí usted escribe el verso que usted quiere y se lo echa en el bolsillo si es un hombre o lo echa en la cartera si es la mujer y cada vez usted mira esa palabra se lo aprende de memoria decía los otros días Hipólito que una de las cosas que me sorprendió grandemente un judío con el que yo estaba discutiendo la palabra es que yo le dije cuando tú llegas a la casa chequéate el salmo número 2 para que tú veas lo que te va a decir y ahí mismo en mi mismo carro sentado atrás comenzó a recitar el salmo número 2 de memoria se lo sabía el coso completo cuántos versículos de la Biblia usted se sabe cuántas promesas de Dios usted se sabe hay muchas promesas ahí para sus vidas ya lo sabe entonces nosotros qué sabemos nosotros qué tenemos usted no puede reclamar que el cristianismo no funciona si usted no lo vive como lo tiene que vivir amén gloria sea al Señor así que coja un verso bíblico puede cambiarlo de vez en cuando y declare ese verso sobre la adversidad de su vida medite en la palabra viva la palabra se sabe que ya hoy rojo y nos caracterizamos por la palabra de Dios ustedes al principio nosotros éramos llamado la gente del libro porque siempre estábamos en el libro hemos dejado de lado el libro y hemos fallado hemos caído como iglesia como pueblo de Dios amén amados amén no importa gloria a Jesús tu edad no importa tu posición puede ser el presidente del país mire una de las cosas que yo vi mucha gente no quería saber de Trump pero una de las cosas que se estaba haciendo en la Casa Blanca cuando estaba Trump era una célula en la mañana temprano se leía la Biblia y se oraba temprano como estás haciendo tú en tu casa estás haciendo un devocional a Dios temprano con tus hijos antes de salir de la casa oí la historia los otros días de una familia que diariamente oraba con los hijos antes de irse para la escuela la guagua de la escuela venía a buscar los muchachos pues resultó que se levantaron tarde le cogió el sueño se tiraron de las camas corriendo a prepararse llegó la hora de ir llegó la guagua pero no habían orado y el padre dijo no, 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 no que se vaya la guagua necesitamos orar que se vaya se fue la guagua y lo dejó ¿sabe qué pasó? la guagua tuvo un accidente se mataron todos los niños que iban en la guagua ¿cuántos estamos leyendo la palabra sobre nuestros hijos? sobre nuestras casas sobre nuestros trabajos ¿tienes problemas dificultades en el trabajo? ¿le estás orando poniéndole el trabajo en la mano a Dios? haga lo que tiene que hacer ¿amén? suceso ¿l防止ona la bar nave?